CEMEX decidió entender muchísimo mejor cómo estaba la cadena productiva con nuestro canal de distribución con todos aquellos ferreteros que venden bultos de cemento en el país y entendimos que ellos tenían grandes retos y fuimos y estudiamos sus necesidades y juntos desarrollamos un nuevo programa un programa que se llama costurama que es la unión de muchas cosas dentro de ellas un pilar estratégico que es la conectividad costurama es una serie de ofertas de valor que transforman la ferretería el lugar donde tiene interacción el ferretero con su consumidor final bajo un ambiente amigable práctico e innovador y que lo hace el ferretero mucho más rentable ganando más dinero es una propuesta que ha hecho CEMEX como tal con el objetivo de posicionamiento de mercado es un programa que ellos lo tienen con el objetivo de no solamente pensar en la distribución del cemento sino como a nivel de globalización en resumen entonces costurama es la unión de muchas fuerzas es una oferta de valor que cumple muchos que cumple muchos objetivos pero uno de ellos fundamental es la conectividad y la formalización de los ferreteros y allí es donde el proyecto impulsa mi pime con mintic nos está colaborando el primer paso es conectarse internet pero el segundo paso ya es aprender a manejar las herramientas tecnológicas para ser competitivo internet es algo ya inherente no es algo que hoy día es indispensable tenerlo como tener un cemento un hierro pues todos sabemos que eso nos permite información y acceso a datos en tiempo real hemos acercado con la conectividad a los corresponsales bancarios entonces hay corresponsales bancarios en estas ferreterías hay carga de celulares en este lugar hemos encontrado una alianza muy importante con el gobierno porque hemos visto y estamos demostrando que el sector privado y el gobierno se puede unir con la empresa del respaldo que tiene CEMEX y juntos ir a trabajar por los microempresarios en el país y que todos contribuyamos a que el país crezca a que sea más productivo y que se fortalezca y que seamos toda la cadena productiva la que se fortalezca en la que aprovechen las grandes oportunidades que hoy están llegando